No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. Simone de Begbois. Buenas noches, Centro Psicológico Neuroideas Ecuador. Quiero hacer llegar este mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Frente a ustedes, Dr. Cristian Matango. ¡Saludos extensos para todas las personas que nos están mirando en este instante! Vía plataforma virtual o vía redes sociales. Para mí es un verdadero honor, un verdadero placer poder brindar este gran mensaje a las mujeres valientes, luchadoras. Que si hacemos un referente dentro de la parte histórica y sociocultural, nos hemos dado cuenta que un día como hoy, tras tener una incineración en una fábrica, tras tener dificultades en una huelga y tras una Primera Guerra Mundial, se pudo conmemorar la lucha impercedera, inclaudicable y pertinaz del valor del rol de la mujer, luchando siempre por la igualdad de género, luchando además por los salarios justos, por la erradicación del trabajo infantil y por unas condiciones de trabajo más favorables. Creo que dentro de la historia, incluso desde la mitología griega, partiendo desde Andrómeda, Atenea, Atalanta, Afrodita, o incluso dentro de nuestra profesión, la psicología, la misma psique, que hace referencia a florecer, a renacer, a levantar las alas o a la mariposa en un alto cielo, eso es la mujer, siempre una guerrera, una luchadora. Y refiriendo directamente hacia mi patria, pues las referentes que se me vienen a la mente, Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, Las Tres Manuelas, y por qué no decirlo, a nivel internacional, María Curiel, Frida Kahlo, y todas las mujeres que todos los días salen a trabajar, a estudiar, que cumplen la función de madre, de esposa, de hija, que cada día nos siguen sembrando las semillas del amor, de la ternura, de la pasión, de la lucha. Un saludo fraterno y sobre todo, hago hincapié en esta conmemoración, para que la mujer siga soñando, siga creciendo, que si la mujer brilla, la sociedad se enaltece. Gracias por este lindo mensaje. No me quiero despedir sin antes agradecer de forma infinita al grupo Entre Amigos de Yaruqui, por generar este espacio hacia nosotros, Neuroideas Ecuador, razón por la cual nos permitimos extender nuestras más sinceras felicitaciones por su gran proyecto comunitario. Te recordamos que estamos ubicados en la parroquia de Yaruqui, en la calle Simón Bolívar y Cristóbal Colón, diagonal al Coliseo Libre como el Cóndor. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestra fanpage en Facebook como Neuroideas Ecuador, en Instagram Neuroideas Ecuador y en la plataforma YouTube como Empoderado 5.0. Buenas noches.